Hola, hola, espero que se encuentren muy bien comentarles un poquito de qué trata este video. Decidí mostrarles mis fotos del año 2012 hasta el 2020, lo cual desglose en dos partes, el cual consiste en mostrarles mis fotitos del 2012 hasta el 2016 en esta primera parte y luego del 2017 hasta la fecha de hoy 2020, así que les dejo las fotitos para que las puedan ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.